La Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas en San Gil, invita a los directivos electos y salientes a una reunión el próximo lunes 7 de mayo a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. La finalidad es analizar la propuesta en torno a la función del actuar comunitario, al igual aclarar puntos como el empalme entre presidentes, tesoreros y secretarios y la entrega de libros, bienes y demás elementos. Para este lunes estamos invitando a los presidentes electos, a los presidentes salientes con miras a unificar criterios y propuestas en torno a lo que debe ser el empalme. Al igual que los alcaldes, las Juntas de Acción Comunal tienen que hacer obligatoriamente un empalme. Primero, hacer entrega del libro de acta. Segundo, hacer el libro de inventarios, cómo está la contabilidad del libro de afiliados, cuáles son los bienes de la Junta, qué hay, qué problema no hay. Eso es un empalme que tiene que hacerse en paz, en convivencia y que tiene que darse términos de todos los requisitos. En la reunión se entregará el balance final de las elecciones para saber si se efectuó o no el debido proceso. Al igual se informará a los presidentes electos la respectiva documentación que deben acercar a la Oficina de las Juntas para poder asumir el cargo el primero de julio. Bueno, estamos invitando a presidentes, directivos y las personas que fueron electas para que conozcan realmente la importancia, las funciones que tienen y finalmente no dejen al presidente solo trabajando. Nosotros sabemos que en una Junta, por ejemplo, la responsabilidad de los tesoreros a raíz de la ley 743 y en los decretos reglamentarios 2350 y 89, hombre, pues dice que hoy hay que llevar contabilidad, tiene que registrarse el libro de contabilidad, se va a hacer con huella electrónica, es decir, que ya la plata no se puede manejar, como suele suceder en muchas Juntas, que se manejaba la plata de bolsillo sin desprendible, simplemente, por ejemplo, recibimos 100 mil pesos, nos gastamos 100 mil pesos, pero ¿en qué se los gastaron? Tienen que tener los recibos, los soportes, hay que, todo tiene que ingresar al libro de contabilidad. El presidente de las Ojunta señaló que es indispensable que las juntas electas realicen el proceso de formación de 20 horas. En las reuniones a realizarse el próximo lunes en la Casa de la Cultura, hará presencia el alcalde, el comandante de la Policía y demás autoridades para ir perfilando el plan de trabajo para los próximos cuatro años. Es de carácter obligatorio que las administraciones municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 103, colaboren en el proceso de formación y capacitación. Los nuevos dignatarios tienen que capacitarse con una intensidad de 20 horas en todo lo correspondiente a conciliación, a convivencia, a qué es un delegado, cuáles son las secretarías ejecutivas, cuáles son las funciones, cuáles son las funciones del presidente, secretario, tesorero. Gracias.